Hola gente, soy mi secretorodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis hace poco estuvo el modo de ex anillo y en este modo de juego la verdad es que nunca pues había subido un vídeo de la mejor racha que me he hecho Así que en el vídeo de hoy gente os traigo una racha de 17 victorias en ex anillo Como ya sabéis siempre que voy superando mi propia racha voy subiendo pues el vídeo con la racha mejorada en cada modo de juego En ex anillo ahora mismo son 17 victorias seguidas Y nada gente espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que os agradezco mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao, chao Es que míralos, madre mía, que locura Si muere este gano Uy Ay que cerca Llevo como 6 meses sin verte te lo juro Hombre es la primera vez que comentas en el chat así que puede ser No sé Bienvenido o hola, de vuelta ¿Qué tal? Bueno Vamos a ver si A ver si puedo matar a este rápido ¿Te mueres? Vale, ya está, he ganado Tienes que dar último Hola amigo Hola Vaya Que locura He encontrado el secreto de la bot lobby Que no lo vi tu primer vídeo jugando al Fall Guys y estaba flaquísimo con el pelo de Ultra Instinto Sí Esa época fue la que La que Más adelgacé Porque el día de antes de que saliese Fall Guys Me dejó mi pareja Justo, ¿sabes? Así que Sí, la verdad es que ahí pesaba 50 kilos Te vino muy bien Fall Guys Sí Fall Guys me vino muy bien O sea Lo dejé Bueno, me dejó el día 3 Y el día 4 salió Fall Guys Así que bueno La verdad es que Doy gracia a Fall Guys En esa época Porque justamente Me acuerdo que dejé de jugar Fortnite En plan Vamos A lo mejor hubiese dejado Hasta de hacer stream ¿Sabes? Si no hubiese salido Fall Guys Es más difícil de saberlo El Fall Guys fue Increíble La verdad Sí La verdad es que También La parte positiva De haberlo dejado Es que Le pude dedicar Muchas más horas A Fall Guys Y ahora estoy aquí Donde estoy ahora mismo ¿Sabes? Con yo que sé A lo mejor Si no Hubiese pasado eso Hubiese jugado Menos horas a Fall Guys Hubiese hecho Lo que sea Y no estaría aquí Así que Oye Está mal A ver Quiero matar gente Uno menos Bien Necesito que gente muera Bien Otro menos Sigo teniendo Vía libre Por aquí Por la derecha Creo que el mejor sitio Para ir de derecha Creo No te quedes aquí No me seas cabrón Amarillo Vete Vete Ahí Vale Creo que la tengo La partida Sí Lo he visto muy bien O sea Sabía que el mapa Era así Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Me muteo Media hora Es verdad Te voy a decir una cosa Por Whatsapp ¿Vale? Y me comentas ¿Qué opinas? Verás Es algo sobre Fall Guys No lo diga en vuelta Que no se puede saber ¿Te imaginas? Lo primero Ahora cuando acabe la final Te lo digo Hoy en este modo Me he encontrado Con el top 1 2 3 4 5 De win de España 8 Yo ayer por anoche Me encontré al filipino Y se fue de la partida Me ha agarrado Me ha agarrado Me ha agarrado Bien Un oso Mirando para delante Me ha agarrado 8 Espera para hacer el desafío Sí, sí, sí Ah, pero me ha agarrado ¿Qué le pasa a este? ¿Qué hace? Ah Suerte, bro Vale, dale Creo que hay un camino Por aquí Por la derecha Pero Lo mejor es bastante fumada Bueno Izquierda del todo Aquí Este es bueno Este agarra bien ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Suda la polla! Súper rayado Perdón Me sudan las manos Tengo lloro De stream snipers En las manos En este juego Tengo Casi 3.000 horas Y los juegos más jugados Son Black Ops 3 5.800 horas Fortnite 5.300 Y el PES 5.000 ¿El PES? Joder No sé el número Porque es Play 2 Y no puedo saberlo De ninguna forma Pero he calculado 1.000 1.000 horas al año Por cada uno Que he jugado ¿Sabes? Más o menos O sea, 5.000 Yo creo Es una aproximación Puede ser que sea más todavía Incluso Pero no sé Yo recuerdo una época Muy guapa, tío De De jugar con un amigo mío A la Nintendo DS En mi casa Conectados por el internet Este raro De la Nintendo DS Que era rarísimo No me acordaba, eh Recuerdo De haberte bloqueado Juego al Mario Kart Por ejemplo Yo jugaba a eso Yo jugaba a Mario Kart Y al Y al Call of Duty Modern Warfare 4 O algo así O un Call of Duty antiguo Call of Duty Nada de ese No sé No sé Lo que un amigo He tenía Bueno He uno de los que fueron RPG He tenía El Black Ops O el Warfare No sé cuál No nadie Tenía Un COD También para la Wii No me acuerdo cuál Y el chat este De la DS, ¿no? Que podías enviar En verdad Podías dibujar y enviar Verdad Yo he evitado mucho Al Mario Kart Mucho, mucho Perro ¿Es tendencia? Sí, hombre ¿En serio? Sí, ¿qué dices? Sí, hombre Es verdad Sí, hombre Es tendencia Increíble Sí, hombre Es alejarse Qué joder Rubius también es tendencia Es tendencia a todo el mundo Tío, ayer me llamó mi madre No sé si fue ayer o antes de ayer Me creo que fue ayer Me llamó mi madre Y me dice Oye, ¿qué pasa con Rubius? Ha salido en las noticias En la primera Que tiene una multa De 70.000 euros Digo, ¿qué dices, tío? No sé No es verdad Que no tengo puta idea Me llamó mi madre Para decirme eso Y como No sé qué ha pasado Yo qué sé No tengo ni idea Ni idea, ¿eh? Tampoco Yo no me he enterado de eso Bueno, 70.000 Pues nada Caterilla Sí Es verdad Es verdad Pero de qué es No sé Yo a A mí me lo dijo mi madre Que voy a hacer la noticia A lo mejor Tendencia por eso ¿Ya te guay? Sí Sí A ver 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 20.000 euros Por evadir impuestos Pero ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿Cómo? El streamer debería pagar casi 50.000 euros por el IRPF Que se ahorró en 2013 Atributado a través de una sociedad Además Una multa De 22.000 euros Que proveer impuestos Bueno, no sé ni qué acabo de hacer Están muy borracho Pero en México hay móviles Imagina Perdón, perdón, perdón De eso sería el aspecto De que lo haces en planta Lo siento, lo siento Mola Pues nada Tengo ganas de ir a México La verdad Quiero probar comida de México Y ver cosas de México Lo peco del picante, ¿no? Bueno, no sé, en verdad Sí Ya que estoy en México Pues para Mira Pruebo lo más picante que haya A la A morirse Bueno, ¿quién es peor? ¿La cosa picante de México O la de Corea? No sé que es peor, ¿eh? ¿Corea? En Corea hay mucho picante Hombre, en Corea puede ser Bueno, de igual Le iba a decir una cosa A ver ¿Con el norte o con el sur? Bro ¿Qué? Soy el pibe, ¿sabes? Es que depende O sea El picante con el sur Y con el norte Diferente La buena, la buena Yo la verdad es que Hace poco probé una cosa picante Aquí en España, tío Y me dijeron que no picaba nada Y casi me muero O sea, me estaba llorando, ¿sabes? Así que a lo mejor Por el ramen Que pica este Buah No puedo El ramen picante es increíble Yo probé hace poco En un restaurante Era el Rips No sé si habéis estado alguna vez En un Rips No Pero en el Rips Hay como un plato De alitas picantes Que si te las sacabas todas Te invitan Te dan un papel Donde te invitan a Se acaba de caer Un tigre aparecido arriba Ah, vale Ah, bueno Ha muerto ahora Eh, bueno Te ponen un plato De alitas picantes Y si te lo acabas Te dan una hamburguesa gratis ¿Sabes? No sé si me renta, ¿eh? También hay En el café de café También hay algo picante, creo Mmm, sí No sé Sí, sí, sí A mí me te ha caído algo picante Desde el café de café Que me caen un poco Ni idea Un picador A ver, no he picado Al punto de decir No puedo Pero un poquito Las alitas son A lo mejor Las alitas gigantes No sé Me han entregado De comprarme el juego De la tostada Está guapo Hostia El bread No sé qué Sí Está guapo Sé cuál es Sí No es de los creadores Del Watch Simulator Ese juego Ah, pues no sé Pues me lo creo, ¿eh? Me lo creo Creo que Era uno de los creadores De un juego así Y chorra, tío Podría ser No puede ser Estoy intentando recordar Más juegos de coña Sí Porque había más juegos Del estilo, creo Tiene una cabra ¿El juego es De la tostada? Ah, sí Pues igual sí Mira Sí, puede ser Entonces sí Sí, ¿no? Entre los creadores De Watch Te crees que flipas Ya lo sé Así es Ya lo sé Si quieres Estamos en llamada Así es Puede venir Perdón Quiero hablar o algo Me queda, me queda Ahí está Hola Hola ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estáis? Bien Bien ¿Qué juegues? Estoy haciendo Yo no Yo tengo que jugar One Piece Ahora el día 13 ¿One Piece? Claro El nuevo juego de One Piece El Odisade Sí, sí One Piece De De combates por turnos Y tal Tiene buena pinta Tiene más gratis ¿Cómo que gratis? ¿Qué va? ¿Cómo que gratis? ¿Qué dices? No, no, no No, no Te pone aquí Que buenís A ver ¿Cómo jugar gratis a la demo? A la demo Oís demo Sí, hoy salió la demo Bueno, bueno Y es con los Nite Ojo de jugado Pero este Que yo lo he jugado De ir a A mí no me he gastado No, no, yo lo he gastado Lo he gastado Lo he gastado Tío, what the fuck 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 Yo Juegazo El Colonella Y el 3 Mañana empieza la temporada ¿No? ¿Sí, eh? Eh, sí O ya la una de la madrugada Se acaba Se acaba No sé si empieza mañana No sé si No voy a poder empezar La tienda No sé si Dejan Algún momento De Descanso En tu temporada Sinceramente No, no Acu No voy a poder Empezar La temporada ¿Ahora qué? ¿Dónde vamos? Ah La quería empezar Vosotros Porque vais a jugar ¿Verdad? Las placements Ah bueno La ha puesto hace 49 minutos Vale, vale, vale Eh, Piketty que estará Ahora mismo Vamos Nunca 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 Una día Más o menos Dentro de poco Sí He tenido llorar Ya Así Cuatro meses De temporada Quien se trata de mocharse Hay uno con el Con la Estatua de oro Vamos ¿Se puede morir ya? ¿O qué pasa? Serviteur Francés Tiene que ser Estoy tomando un peto de pasta Que me lo va a hacer Este más Pero bro Me ve que me da servidor Yo llevo racha de 9 aquí Me cago en todo Sigo estando en el En el que te he dicho antes Yo lo he intentado Pero no ¿No? No Buah, ese tío Me va a destruir todo Vale, está muerto Qué cabrón Este tío Se me la lía Si va por la del No hay nada en la derecha Qué ríos Ah, pues sí Sí cabe bien Qué cojones No queda Qué locura Dios Ahí va Me chupo el pito No No, pero ya no Si ya lo viste Hostia, pero Qué cojones se hacen Tío Qué es esto Que somos 7 Y ha muerto Tres ¿No va a empezar ya? Pero Te partías tan guapas, eh Buah, buah De locos Creo que lo único bueno Es el zorro ese Y ese sniper de ayer Ese tío estaba ya Va a ser uno para uno contra ese Eh, ¿cómo se llama? Eh, Kumatezuke No hay nada Que habían tenido UNES ¿Qué? Que habían tenido UNES Ah, no No hay tan malo hoy de Windows No sé por qué Pero hoy parece más No sé O es porque la gente se ha enterado Que es este modo Y juega más gente O no, no sé Tengo ni idea Eh, creo que me he hecho A ver Cuánto llevo Llevo 11 horas, creo 11 horas hoy Hostia, vas loco hoy, eh Bueno, ya, ya 13 Pues agárame la cámara A ver Bueno, el mapa esto Es una mierda Súper pequeño Ay, me quedo pillado ahí Otra vez me quedo pillado Me cago en la puta, tío ¿Se grito? Nada, pues Nada Da igual Sí Bueno Vale, se puede seguir por ahí Pues Hel Estoy cansado Pero no es porque no haya dormido Sino porque llevo dos días Jugando 12 horas a espalda Y sabes Claro Tiene el sentido No 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 me quiero más 12 horas Pero ahora La verdad Ha sido mi Y bueno ¿Qué va a que ha pasado? Tiene un tambor Tiene un tambor al lado Y bueno, pues lo toca Con un poco de enfada ¿Con quién hablas? Estoy con Animal Echo Y con Nación Chedible 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 Voy a comer Voy a comer Madre mía, los lobisastas Finalmente no muere nada, ¿no? Ay, qué pena Casi mato, casi lo mato Wow ¿Dónde van estos? Joderme, en el camino ¿Qué se tiene para agarrarme, chaval? ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Dios! No he subido No he subido nada que robar, Rodmi Vaya, qué pena, ¿no? Qué pena ¿Qué? No he pensado que Kakawaii no le snipeaban, pero sí que lo hacen, chaval ¿Kakawaii? Sí Hombre, supongo que sí, o sea, es el top 1 de Corona, pues vas a… ¿Quién es este? ¿Quién es el ruso este? Déjame Yo una vez entré a su stream y me dijo que llevo jugando con este cinco horas ¿Qué me sigue? ¿Un puto ruso? ¡Hala mierda, imbécil! ¡Hala, hala, hala! ¡Claro! Qué divertido, tío Ya está, ya me ha dejado seguir Yo me limpiaba por si, por si llegara a los jugando, por si podía superarme un poco A ver, no te da falta de limpiaba a nadie, para de echar el vuelo, ¿no? En este juego no hace falta, eh No, no, no hace falta, la verdad No, no, ya, no, no ¿De qué? ¿Qué pasa? Uno que… Que snipe… Que creo… A ti, ¿no? Si El que te snipeaba por… No, 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 agarrarte… Agarrarte solo para… ¡A kawaii, a kawaii! Son gemidos cien por cien, tío No hay nada, insisto Creo que queda un día de 2 horas y 38 minutos Para que salga O sea que es mañana A las costas de la noche A la una de la madrugada Escuchando que ahorita es maullar Tiene hambre Pero está muy gorda No tiene que comer Está muy gorda No tiene que comer Es que tiene esta dieta No puede comer Lo he de demasiado con la comida Un gasto El gasto de mi hermano Come tan rápido Que bota De hecho Es una ansia Voy por izquierda Es 100% seguro He ganado He racha de 14 No sé que me pasa Y me la pelo todos los días Hola soy Redick El editor de Keroro Y simplemente hago esta pequeña pausa Para decir que Keroro dice Que tiene una racha de 14 Cuando en realidad lleva de 12 Ya que ha contado Sin querer en el directo La victoria 8300 Que ya la visteis en el vídeo De ayer Y al principio del vídeo Añadió una victoria Por error extra Por lo tanto Pues hay dos victorias Que se ha fumado Por eso en el contador Pone 12 Porque yo lo he editado Pero si lo quitásemos Pondría realmente 14 Porque se ha equivocado Seguimos con el vídeo No tiene que quedar mucho Eh Eh A ver Porque ya pasó lo de Robin también Me han dicho Que era para mayo Junio O sea No sé si Ala No sé Mayo Vale No ha muerto nadie Ojo Puede ser complicado esta partida Vale Vale Ah bueno El tío este me agarra Ok Mmm Buah Cuanta peña viva Que locura Hay por aquí derecha Y camino todavía Voy a ir por aquí Chilin Me están diciendo que es junio Sí Joder Madre mía Se está complicando la cosa Madre de dios ¿Qué es esto? Hay que ir por la izquierda Ha muerto el blanco Creo que queda solo un camino Por aquí Ya está No sé nada Ni bien Es que He ganado Con esto Sí Ahora que no está el del personal Una buena de polla Tío Como un traba Es verdad Ahora que está el del personal De Twitch Bro Qué locura Nos desmenenamos Joder Vamos a ver de cosas Que no se pueden hablar Joder A ver Joder 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 Ah, es verdad, sale el 9 de junio ¿El 9 de junio que sale? Lo de Wampus Lo de Wano Joder Si que falta, ¿no, tío? O sea, 4 capítulos Mensuales, cojones Igual Me tienen algún peco relleno por ahí O parones O el color de parones que hace Claro Yo pensaba que era más O sea, que faltaba menos Hombre, tantos capítulos, la verdad es que no Me he pensado Este está muerto, bien Este está muerto Me queda solo uno He visto que estaba detrás mil El 9 empieza Y el 28 de julio Acaba Digamos, la pelea Locura Me ha dormido en chora Perdón No es que yo Pero no se quita El vlog Que ahora no me voy porque solo hay gente pro jugando este modo Vais, esta raya Este igual que nosotros ayer Un día duro Día duro Un día duro Un día duro La racha que tengo puesta No sé si cuenta la victoria Que he hecho en solitario o no No me acuerdo Realmente la victoria de solo No me gustaría contarla para la racha del modo de juego De ex anillo No sé Tendré que mirarlo Te pasa algo por whatsapp Vale, ahora miro El adrilec va a hacer un El adrilec va a hacer un AMV ¿Qué dice? Bueno, a ver Qué guapo Se la va a sacar Joder, la ves Buah, se va a hacer mucha gente Y se va a liar partísima Que de hecho, el adrilec Le he editado el vídeo a Rubius Sí, seguro Empecé a verlo hoy Pero no he terminado ¿Cómo está vivo? Está bien A mí me gusta mucho Claro, claro, o sea Por eso Buah, solo leíste camino Si no viene nadie a mi lado He ganado Me hizo más ilusión el de Rubius que el otro Porque el otro Pues esos son los años Pero el otro Lo hace solo el 1 Pero este ha sido desde que empezó él O sea Sí, claro Una locura Sí, se ha ganado Nice Bueno, ahora está ahí 17 A ver ¿Quién se ha llevado? Yo creo que se le lleva Goxillapiss Va a ganar el más random que haya en la partida Sí No, el que juega es una play, ¿no? El de no era que son Tiene una cara de que me va a agarrar el dioste El de... El roto todo 100% A ver ¿Por qué? Creo que la realidad es que uno encontró Me agarro Ocho Se va a full raja, siempre Naip No hay respeto No hay respeto Ahí me está agarrando Va a full try hard el tío Sí, sí Va a full try hard siempre Pero yo le gané hace poco Y no me agarró Gané al alberti Y al Parapapam Da un poco lagazo la verdad No sé qué pasa No sé si vamos a quedar los tres, ¿no? Los tres y el lobo Ya te he dicho yo que el lobo dorado Oh, ha muerto Me acabo de cargar al top 1 de España La has cargado Eh, ahora eres el mejor, ¿no? Ahora soy el mejor del mundo De España Pero si me matas a mí Ahora si me matas a mí Eres tú el mejor de España ¿Te matas yo, tío, ahora? Claro Va a ganar el lobo, los mohaves, ¿verdad? Ya Uy, qué lagazo Uy, qué lagazo Yo no sé por dónde Que se me muero, eh En el lagazo Te has hecho como Que te has tirado hacia adelante Es muy raro No, cabrón O es otra persona No, cabrón Da vita FM Hostia Vuelo dos y dos y Buen fan de Alex Seguro que me voy a perder cuando llegue esas 10.000 coronas Si no es Ay, llegaré mañana por lo tanto de noche Seguramente Bueno, 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 bueno La que estoy liando Espero que haya un camino por aquí todavía Bueno, que no era contra Dolce Gabbana Newfragans Bueno Ya está, pues ya ha ganado Bastante malo, la verdad A ver Hombre, cuando fui a Nueva York me trajo una estatua de libertad Cuando fui a Italia, una torre de pizza Me molaría traerme rollo un algo, una escultura de algo así de México, ¿sabes? Estaría guay Voy haciendo esto, de colección de monumentos ¿Qué pasa ahora para allí? Los Slam, final de mes O sea, el día de los muertos, en plan La película de Coco Rollo, ¿se hacía antiguamente? ¿O se sigue haciendo algo así en México todos los años y tal? ¿O cómo funciona eso? Sí, pero no sé si a día de hoy todavía se hace y tal A mí me flipa Yo cuando vi la película dije Joder Qué locura Buah, no tengo ni idea De por dónde ir, sinceramente No sé Creo que por la derecha hay un camino Qué locura Estoy loco Vale, queda un camino por izquierda, creo Esto, animal, que te quería preguntar ¿Es en Barcelona el concierto o no? Eh, no, fue así para Madrid O sea, también es en Barcelona Pero es en Madrid O sea, que vamos What the fuck ¿Tienes este pavo, tú? Que diga Jule que vamos a enterrar Pero sí, creo que se puede Tendrá una palpina A ver, a Sam Que casi va solo a Madrid, ¿no? ¿He perdido una polla? ¿Cómo he perdido? Pero si no puede pasar por ningún sitio el tío Imposible ¿Cómo he perdido? ¿Por la derecha no había nada? ¿Derecha no había nada? En serio Se ha quedado aguantando más tiempo Qué locura, tío Pues nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!